Vale, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, había que llegar al rastro. Faltaría ver a dónde van los ídolos gemelos, porque está de algunos colores, el verde. Tenemos los grises, sí que van de aquí a aquí. Pero los demás, no sabemos dónde van. Vamos a probar con el verde a ver dónde va. Ah, no le di. Ahí sí. Vale, a ver qué me da. Otro diente. Yo lo que quiero son corazones. Ya no quiero más dientes. Vale, el verde, a ver dónde va. No sé dónde lo he metido. Uh, en medio de un campamento null. Ah, no tengo la escoba. Ahí va. Ahí va. Bien. ¡Más. ¡Suscríbete! ¡Queda otro! ¡Ahí estás! Este es el que se había ido antes. ¡Venga, ahora voy a buscarlo! ¡Ah, sí, puedo cogerlo! ¿Y esto? No sé si es un null de verdad. No, parece un null hecho de miel. ¡Va, tiente! Ya tengo 20. Y el corazón este de donde ha salido fragmento de hielo. Ah, un fragmento del anciano hongo que se partió durante la pelea. Mira. No sé para qué servirán todos estos objetos. Pues me ha llevado más cerca de mi objetivo. ¡Oh, no! ¡Suscríbete! 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 Se ha perdido otra vez Necesita volver a seguir el rastro No, no me he perdido Ah, es por aquí Pero claro, yo no puedo No puedo abrir esto Tengo carne, ¿no? Sí, tengo los dos trozos de carne que puedo llevar Así que... Vale, otro campamento NOL Tendrá algo que ver con la entrada O quizá haya otra entrada diferente Se ha ido Me ha alejado demasiado No 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 Vale, ya no hay más Matientes, como no Tengo poca vida No sé si meterme por aquí A ver, ¿dónde me he metido? No sé si meterme por aquí No puedo abrirlo hasta que no derrote Algún bicho que haya por aquí Eso creo que es una estatua Igual que esta No sé si meterme por aquí ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? Pues, ni idea Yo creo que aparecería algo Pero no veo que haya nada aquí Uy, esa no es baba No No, 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 no Creo que no Porque tienen los mismos tentáculos No, 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 no ¿Qué pasó aquí? No, 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 no No, no, no No, no Y esto sí que es Vale, ya se ha ido Ah, aquí puedo grabar Es que no sé dónde me estoy metiendo No sé si por aquí puedo subir O es para bajar O ya he ido por ahí Esto como es un laberinto No sé si por aquí No sé si por ahí No sé si por aquí Y lo canceled I he certainly A coffee Me he vuelto otra vez a donde se podía grabar. Y ahí abajo hay algo. No, 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 no. Ah, he vuelto otra vez. A la sala donde estaba la miel. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y estoy en... Vale, pues en esta zona. Otro diente más. No sé de qué me sirve estar aquí. No sé de qué me sirve. No sé de qué me sirve. No sé de qué me sirve. No hay más transportadores. Y eso me ha hecho daño. A ver ahora. Pues una de dos. Pues una de dos. O esto es solo para recoger algunos dientes. Ah, no. O me falta ir a alguna parte que no he ido todavía. Algún sitio que no he descubierto. No sé de qué me sirve. No sé de qué me sirve. No sé de qué me sirve. No, 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 no. Uy, esto es igual que el señor de los anillos. Vale, vale. Ya veo. Esto es lo que tenía que derrotar. Corre, corre y monte así. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te podrá abrir esta puerta? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, yo pensaba que esto sería peor, pero no. Pero todavía hay más. Porque no puedo abrir... No, no me deja abrirlo. Falta algo. Upe, 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 upe. Ha. Gdzieś tu chyba widziałem te obruszki. No sé qué hay que hacer. No. No, no, no. Ah, esto estaba antes abierto. Se ha cerrado ahora. Hasta que no termine lo que sea que tengo que hacer aquí no se abre. Hasta que no termine lo que sea que hay que hacer. Hasta que no termine lo que sea que hay que hacer. A lo mejor me tendría que haber colocado aquí para que salieran todos. No lo sé. 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 Pues si no puedo salirme del círculo... Es difícil, eh. Voy a probar otra vez Menos mal que lo grabé aquí cerca Vale, ahora a ver, para llegar ahí No No, por aquí, bueno sí, sí, puedo bajar por aquí Pero sin hacerme daño No, 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 no Vale, voy a intentar, es que lo del círculo no estoy muy convencido No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, vale Ahora tiene más sentido todo esto No creo que haya que quedarse en el círculo No creo que haya que quedarse en el círculo No creo que haya que quedarse en el círculo ¡Gracias! Ah, la puerta se abrió Puedo... a ver Eso me lo va a decir el cofre este Sí, o sea, ya está Otro diente, ¿no? Ah, no, una página perdida Bien, pues ha merecido la pena ¡Gracias! 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 De ser para bajar Y no para subir ¡Gracias! 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 Yo creo que esto es para bajar Y como llego hasta ahí ¡Suscríbete! 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 Algo he matado Que no debía haberlo hecho Vale, aquí está el señor larva ¿Se encuentra bien? Pues no Lo dejaré un minuto Los túneles están cubiertos de polvo Lástima que no pueda llevar nada allí Como una escoba para limpiar Es un riesgo laboral, supuestamente Vale, tengo que darle una escoba, ¿no? ¿De verdad? ¿Y qué ocurriría si una escoba cayese en un agujero Justo donde lo necesitas? Por accidente, quiero decir Parece muy improbable que ocurra algo así Ahora que lo pienso, quizá podría ocurrir Decirle al señor larva que espere Mientras buscas una escoba Vale, ya tengo una escoba Darle al señor larva una escoba Se me ha caído una escoba de la mano Veo como cae directamente Hacia el inframundo Esperemos que no acabe barriendo los túneles Esperamos que no acabe barriendo los túneles Espera Señor 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 Me protege de los que se encuentran el ruido de las hermosas ¿Este tótem qué es? Almas y encarnaciones La naturaleza del alma es dual La parte humana del espíritu se origina en el reino de los mortales Y es la que debe soportar las pasiones, actos y emociones Nacidos de la vida material Este elemento fue concebido por la voluntad de Vélez Y volverá a su dominio del inframundo tras la muerte Su equivalente es la parte inmortal y ancestral Que refleja la sabiduría y experiencia de los antepasados Este elemento es una manifestación de la voluntad de Perú Cuando un humano pierde la vida El alma ancestral se separa del alma humana Para emprender un viaje que va desde las raíces del árbol del mundo Hasta su corona en lo alto de los cielos Los pájaros que esperan a que pase el invierno en las ramas del árbol del mundo Llevan consigo las almas ancestrales cuando vuelven la siguiente primavera Entonces el alma ancestral se une con un alma humana recién nacida del mismo linaje Y así será siempre Ah mira, esto conecta... Los dos tótems gemelos Pero algo me dice que ahí dentro faltan cosas por hacer Aquí hay una entrada Que quizá lleve a donde quiero Vale, vamos Voy a intentar llegar ahí ¡Ah mira, vamos No, 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 no ¡Hیا! ¡Ah! 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 ¿Y cómo se llega hasta allí? ¿Desde aquí arriba? ¿Saltando desde aquí? ¡Ah! ¿Qué ocurre? ¡Aquí ya lo que encontré! ¡Ah! No se puede salir de aquí. No se lo que acabo de liar, pero creo que estoy muerto. No se puede salir de aquí. No se puede salir de aquí. No se puede salir de aquí. Este es el ídolo azul que me lleva hasta aquí. Vale, a ver, tengo una página, voy a desbloquearla. No se puede salir de aquí. Y ya que lo puedo comprar, lo voy a comprar. No se puede salir de aquí. No se puede salir de aquí. No se puede salir de aquí. Ah, no puedo subir, ¿por qué? No se puede salir de aquí. No se puede salir de aquí. Una de las viejas coronas de flores sigue aquí. Sí, esta pertenecía a Zora. La hizo hace dos años, supongo que nunca olvidaré esa noche. Ahora no te pongas emotiva, hay que seguir buscando. A ver, yo esta parte ya he llegado. ¿Cómo? ¿Cómo? No pasé de estar en esta zona a estar por aquí. Aquí es donde estaba el caballero. ¿Ves todo esto? Todo esto ya lo hice y cómo llegué hasta ahí. No se puede salir de aquí. Si ha llegado a la casa. No se puede salir de aquí. No se puede salir de aquí. por aquí aquí hay un túnel o sea que tengo que llegar pero a saber a saber desde dónde mira voy a pasar de la reina es muy pesada y y y y y y y y y vale podría llegar por aquí o la única manera de conectar estas dos zonas es a través de una cueva vale ya sé dónde estoy aquí es donde estaba el helecho tiene que haber sido a través de esta cueva si pudiera a ver no no se puede cambiar de plano no hay ninguna manera de decir superficie no y bajo suelo no no se puede vale si me meto dentro de esta cueva que está aquí aparecerá el mapa de de la del del subsuelo vale se supone que aquí hay una cueva dónde arriba está arriba bueno y en esa cueva no había entrado todavía ah no tengo la escoba no 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 si si ¡Suscríbete! 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 Por aquí me da a mí... A ver... Voy a grabar otra vez No, no saltes tanto Se hace daño Es que yo no salto Realmente Al caer Si no caes muy, muy suave Se hace daño Ah, todavía sigue esto aquí Puedo volver a repetir otra vez Todo el aliado este Así, pero paso No lo voy a volver a hacer Pero lo que sí me interesa es curarme No, no lo voy a volver a repetir otra vez No, no lo voy a volver a repetir otra vez No, no lo voy a volver a repetir otra vez No, no lo voy a volver a repetir otra vez No, no lo voy a volver a repetir otra vez No, no lo voy a volver a repetir otra vez No, no lo voy a volver a repetir otra vez No, no lo voy a volver a repetir otra vez No, no lo voy a volver a repetir otra vez No, no lo voy a volver a repetir otra vez No, no lo voy a volver a repetir otra vez No, no lo voy a volver a repetir otra vez ¡Gracias! Vale, así es como se conecta a través de esta cueva Ahora la idea es intentar llegar hasta aquí ¿Eso es el demonio silbando? ¿Dónde está? Aquí estás Ah, pero es que yo ya llegué aquí Yo ya había llegado ahí, en verdad Es que vine por aquí Ay, no te caigas Esto es una salida Solo se puede abrir por el otro lado Así es... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, si quiero bajar, ¿qué hago? ¿Saltar? ¡Suscríbete! Una vela. La última y titilante luz de la esperanza. Pues no sé qué hacer. No sé cómo llegar aquí. Lo único que se me ocurre es que se llega a través de la cueva. Vale, ¿van a subir o no van a subir? Gracias. No, es que no veo como No Por esa cueva no puede ser Allí hay Pero no va a llegar Ah, ahí hay un transporte Ah, ahí hay un transporte No, no puedo hacer esto No puedo hacer esto Pero Quizá desde otro punto sí ¿A qué le he dado? Algo le he dado Y me ha dado moralidad negativa Bueno, tenía que haber seguido con la reina Para, claro, para que esto llegue al centro Y esto no sé lo que es No, no puedo hacer esto Y salto por aquí Aquí me voy a caer seguro Sí Ah, 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 no No me caí Pero no ha servido de nada Ah, mira No creo que esto sea así Pero bueno Creo que se llega desde otra manera Desde otro punto Pero Antes de nada Voy a abrir el camino Por si acaso Pasa Investiga la muñeca Ya he llegado ¿Dónde está la entrada? Ahí No puedo subir Ah, por aquí Por aquí Sube No creo que sea por Lo que he hecho No creo que Ah, otra vez Que se haga así Ahí está la muñeca ¿Y cómo se llega entonces hasta aquí? Por ahí no Pero es que no hay otro camino No hay otro camino Así que si no es así No sé cómo es A ver, la muñeca Esas muñecas otra vez No me sorprende, la verdad Llevaba mucho tiempo buscándoselo Vale, eso va a ir She's here for you Volco No me sorprende No, no, no. No, no, no. No, no. 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 Bobox están ahí, colgando. ¡Dale, dame! ¡Dale, dame! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame, dame! La mascarada. ¿Puedo llegar a ella? Vale, ya tengo las más caras, pero ¿ahora qué? Dice, ¿ya sabes cómo va esto? Pues no, porque no parece que tenga ojos. Ah, ahí están los ojos. Así tengo que llegar. Tén sentido que tengoطкой. ¡Pues buttos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora ten cuidado! ¡Suscríbete! 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 Vale, solo falta el ojo central, creo. Listo. En las últimas noches de otoño se celebra la noche de los antepasados. Se preparan grandes festines por los ancestros. Para recibir su favor o recurrir a su sabiduría. Pero invocar a los muertos no es un camino de rosas. Ni un paseo por el bosque, precisamente. Algunos espíritus podrían abusar de tu hospitalidad. Hace tres años. Los jóvenes hacen fogatas en las encrucijadas para que las almas perdidas encuentren el camino hacia los hogares que las esperan. Cuidado, si os portáis mal, Baba volverá. Se atrevió a mofarse Volko, el mayor del grupo. Déjanos en paz, Volko. Hace años que nadie ve a la bruja. Interrumpió Zora. ¿Te he hablado a ti, estúpida de mierda? Qué amable. Curioso. Trabaja rascando mierda en la fosa séptica. Curioso que diga eso una niñata abandonada por su propia madre. Seguro que os dejó tiradas en cuanto vio esa marca asquerosa en la cara de la muda de tu hermana. Deja de meterte con ella, Volko. Dijo Drago, intentando defender a Yaga. Para eso están los amigos, ¿verdad, Dragoi? ¿Verdad, Dragoi? ¿Qué has dicho, niño de colegio? Y justo cuando la situación estaba a punto de explotar, cesó abruptamente. Dejad que... No, no, la capericita. Ese es otro cuento. No, la bella, tampoco la bestia, no. Esos son otros cuentos. Ah, sí. Por eso cesó. La curiosidad no ha matado a tantos gatos como se dice, pero... Ví que ha matado a muchos críos cotillas. Por suerte, esta vez solo llevó a algunos hasta la caballa. Tranquilos, la bruja está muerta. Mi padre sabe de lo que habla. Mi viejo sabe lo que está diciendo. Mientras los demás jugaban, Yaga sintió la necesidad de extaminar las extrañas raíces. El suelo tembló cuando una gota de su sangre cayó entre las estrellas. Oh, sí que es la noche de los antepasados, eh, chicas. Podríamos invocar al espíritu de vuestra madre. Quizá nos diga con quién fornicó, si es que lo sabe. La tierra volvió a sacudirse mientras la ira se apoderaba de Yaga. Que los espíritus raguen velos de secretos esta noche. Revelando detalles sobre esas bastardas horrendas. La rabia que sentía Yaga pronto se transformó en... ...fuerza interior para poder plantar cara a su opresor. Pero cuando la chica alzó un puño apretado, todos se fijaron en su piel. ¿Lo veis? Dejadme que... A ver. Ya, ahora lo veis. ¿Qué tienes ahí, bicho raro? Mientras la cabaña había despertado por completo. Lo único que podía hacer era huir. Yaga corrió y corrió. Bueno, me soltaré esa... Vaya, qué sorpresa. No tan rápido, rarita. Un pequeño recuerdo de la bruja. Como si no estuviese ya maldita de antes. Ahora sabes lo que voy a hacer contigo, ¿verdad? Cuando la historia de Yaga se acercaba a su funesto fin... ...escuchó una voz que la acompañaría a partir de entonces. ¿Acaso no es esto el principio de una bonita amistad, princesa? LIEBRE Vale, otra vez esto. Uy, pero... Baba viene por detrás, ¿por qué? Vale, ya veo. ¡Vamos! 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 ¿Me pilló? ¿Y ahora? No sé qué hacer Ah, por aquí Ah, por aquí Ah, no No, no No, no No. No. No, no, no No. tu pasto y tu pedigree tu destino ser más sentir más este este control control or it will snap your little neck and crush you and crush me me volvió a pillar lo único que hace es echarme un poquito hacia atrás I need you to bend the road make a turn it's hard to see a way out because you are not ready you but no no pude seguir avanzando porque que que he hecho mal no no está bien es así es así me tiene que pillar porque no estoy preparada pero lo estarás no estoy preparada no estoy preparada tranquila yaga todo irá bien algo a tengo frío no me dejes no me dejes Zora por favor no me dejes Zora por favor no me dejes yo nunca te dejaré nunca te dejaré Volko no lo he echado de menos ni un segundo de hecho no podría estar más lejos de echarlo de menos no puedes tocarme bicho raro el tío sigue insultando no puedes tocarme ¡frique! ¡no! ¡geta! enfréntate al ídolo sin rostro otra vez tengo que volver a la cabaña entonces vale ¿y ahora dónde estoy? todo ha sido en vano están todos muertos Zora debe de pues no sé si estará muerta Zora o no soy yo siempre he sido yo yo soy el ojo de la bruja no te mortifiques por esto no te va a aportar nada tú ahora sé que haces aquí ¿sí? estás aquí para ocultar mi verdadero rostro princesa mi vil rostro eres una máscara para ocultar la cara de una asesina para ayudarme a hervir la justicia justicia no aunque la verdad no está lejos pero aún no estás preparada para dilo mira yo dilo no quiero todavía no tú y tu secreto no voy a perder más tiempo con ellos sacrifica las almas reunidas ¿a dónde vas a enviarlas? pues al paraíso tengo que seguir la encontraré de un modo u otro vale ahora sí tengo que volver a la cabaña voy a grabar te vuelves codicioso pero sí que hay algo lo verás cuando llegue el momento a ver dónde estoy ahora vale tengo que volver a la cabaña podría ir directamente al gato lo que está aquí yo sigo diciendo que me he saltado pasos que para llegar aquí antes había que hacer algo no por ahí no voy a tener que dar toda la vuelta no 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 Voy a hacer lo de la hormiga porque quiero A ver, quiero intentar, creo que esto es lo de la hormiga Quiero intentar llegar al centro Una de mis hormigas está enferma Un caudillo condecorado Yo, la reina hormiga, no puedo permitir perder Pero la región de las hormigas no era interminable ¿Seguro que es un caudillo al que está enfermo? Es ella la que está enferma Silencio, tráeme un antídoto de inmediato O combínalo Un combinado de poder para cuidar toda aflicción Negarse Me voy a negar, como siempre No seguiré escuchando tus mentiras, reina hormiga Tus enfermedades son cosa tuya y no voy a ayudarte más Blasfemia Hasta las enfermedades temen el poder de la legión A ver, ¿dónde está el gato? Aquí Otra muñeca Muñeco de Volko Se parece un poco a Volko Tiene lágrimas Aquí no tengo nada que hacer, ¿no? Ah, sí La poción de vitalidad Y nada más Hogar dulce hogar Pero no te pongas muy cómoda Por supuesto, tenemos trabajo que hacer Las raíces están tomando este sitio Aquí viene otra pataleta ¿Qué quieres de mí realmente? Apuesto a que podrías conseguir la cabaña por tus medios La cabaña, las vascas, los hildos Son medios para un fin mayor Pero tú Tienes que recorrer el camino A menos que haga pedazos la máscara Qué malota Creía que no podía vivir sin ella ¿Puedes sentirlo, princesa? Algo ha cambiado No quiero lastimarte Estás deseando hacerlo No estás preparada Solo espero que esta basura funcione correctamente Y el rastro de migas ¿Pero ahora quién? ¿Pero no eran tres niños nada más? Mira, ahora tendré esta abierta, seguro Los días en los que raíces barrían a la tierra Pronto llegarán a su fin Pero aún queda un asunto que tratar Sí, eso está abierto Pero falta una ¿Aquí? ¿Esta que está aquí en el centro? Vale, esta también está abierta ¿A dónde lleva esto? ¿A dónde lleva esto? A ver, el señor Larva No puedo seguir haciendo esto Estoy demasiado débil para descansar Demasiado cansado para trabajar Estoy aguantando a horas penas Si alguien tuviese cierta poción que agudiza los sentidos Vale, tengo que darle la poción de cazador Creo que se llamaba, ¿no? No es la primera vez que oigo que está agotado, señor Larva Estoy seguro de que este estilo de vida es sano ¿Sano? No se preocupe por eso, señorita Soy una larva y eso es siempre una forma temporal Mi bienestar no importa a nivel general En cualquier caso, por casualidad, no tendrá, ya sabe Darle al señor Larva una poción de cazador Lo que sea que ayude al trabajador más ocupado de Vélez Pero creo que debería bajar el ritmo Hace mucho que no me tomaba una de estas De esta señorita, gracias Ahora debo ponerme en marcha No tengo tiempo para bajar ¿Qué es eso? ¿Por qué aparece? No sé por qué aparece ese Ese, el venado ese Míralo ahí Cada vez que me muevo aparece Y esto conecta Vale, entonces conecta con una zona donde yo ya había estado Vale, pues ya está O sea que si creíamos Todas las entradas están ahora desbloqueadas Bueno, el gato, ¿dónde está el gato? Que es más rápido Míralo ahí Míralo ahí le quiero intentar creo que esta es la primera zona que estaba desbloqueada quiero intentar encontrar esto favorita de los nobles a ver si encuentro creo que solo aparece cuando entras en el mapa aquí está especialista favorita es ahí donde yo quiero llegar no está muy lejos podría saltar mira puedo saltar desde el azul desde el ídolo gemelo azul aquí y luego pegar un flechazo hasta este sitio y a ver dónde estás esto está activado, ¿verdad? sí a ver, ¿dónde estás? abajo esta es a ver, esto no lo he hecho nunca solo los dignos pueden reclamar en el premio el guardián, ¿no es esto? pues a lo mejor me estoy equivocando favorita, favorita y este especialista es que debería debería ser este, ¿no? especialista y favorita no lo entiendo en teoría ay, no no, no, no tiene que haberle disparado ah, sí, sí, sí mi tesoro es solo para quien elige bando título de favorita ese soy yo ahora siento a una aliada de los hongos gigantes una digna de mi don tómalo a ver, a ver qué me da un corazón ya ya está tanto rollo por un corazón vale, volvamos gracias gracias